¡Vaya tela! ¡Vale, vale, vale! Vamos al siguiente para que no se les olvide. Ahí estamos. Tiempo, igual o diferente. Tiempo, en casa también. Corcar, sacarnos de ruedas. Parecían similares, pero son exactamente iguales. ¡Son iguales! ¡Hay la solución! Y ahora, a ver, a ver. Sois tú, Pac. Estás acostumbrado a escuchar todo tipo de ritmos, pero aquí nuestro Paci se nos ha venido arriba al principio y ha dicho que él ha tocado ritmos también, con botellas de plástico, por ejemplo, alguna vez. ¿Te atreverías a hacer un ritmo con ellos tú? Pues a ver, si me lo pones Paci, sí. ¿Sí? Corcar, ¿le metemos en el enreo? Venga, Paci, una pausa para nuestro Paci. ¡Venga! Encantado, Paci, no me ha quedado muy de ti. ¡Súbete, ahí estamos! Sí. ¡Súbete, súbete! Hay que decir que Paci toca la batería en un grupo, que algo de ventaja tiene. Y el bajo también, ¿no, Paci? Bueno. Y el bajo también, ¿lo toca? El bajo también, el acordeón un poquito, pero... Ah, bueno, entonces te ha sobrado. ¡Siempre cachondeo! Corca, pues serlo fácil, hombre. Va a ser bastante fácil. Vamos a hacer como unos diálogos, ¿vale? Como eres baterista, tampoco va a ser fácil fácil, ¿vale? Pregunto y respondes. Vale. Frases. Venga. Vamos allá. ¿Eso es? ¿No? Bien. 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 Una cosa, una cosa tengo que decir en casa y sobre todo a Tumpac, que me interesa. Hace poco, y esto no es broma, ha vuelto de un concurso de Alemania de dar tortas con la mano abierta. Lo digo porque la broma no la alarguemos mucho. Esto es cierto, ¿eh? ¿Cómo quedaste, Pachi? En la final empatamos. ¿Empataste y en la final? Empatamos en la final, porque nos metimos seis guantafos cada uno y no caemos ninguno y pactamos. Me encanta. Yo, pues, yo, muchas gracias por colaborar. Yo ahí no juego, exactamente.